Porque ya estamos en la hora de los pedidos musicales y complacemos en grato ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡El tremendo bolazo! ¡Para ti que tienes un nuevo amor! Hoy te vi pasar que en brazos al otro Tuviste mi amor, tuviste mi esposa Hoy recuerdo los días que me sé sentir Y a pesar de todo, te veo dentro de mí Amor, 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 siento un gran dolor Sabes que yo te hebre con tu nuevo amor Amor, 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 siento un gran dolor Sabes que yo te hebre con tu nuevo amor Tal vez me arrepienta de algo que no es tu amor Hoy recuerdo yo que tu ser infeliz Amor, 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 siento un gran dolor Sabes que yo te hebre con tu nuevo amor Tuviste mi esposa Hoy recuerdo que en brazos al otro Tuviste mi amor, tuviste mi esposa Hoy recuerdo los tiempos en el perfil Y a pesar de todos te llamo dentro de mi Amor, 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 siento un gran dolor Hoy llegaste a mi por tu nuevo amor Amor, 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 siento un gran dolor Hoy llegaste a mi Cuanto de amor Cuando me repite, me he encontrado en tu corazón Hoy recuerdo los tiempos en tu corazón Hoy recuerdo los tiempos en tu corazón Amor, 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 siento un gran dolor Hoy llegaste a mi Cuanto de amor Cuanto de amor Cuanto de amor Hoy llegaste a mi predio ¡Gracias!